hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a topar el tema de cómo mejorar el rendimiento de nuestras imágenes en solidworks para ello voy a hacer un ejemplo en esta pantalla siempre debemos trabajar en cuanto a pieza para que nos dé la configuración de mejorar el rendimiento una vez que está se nos abre vamos a realizar un cilindro para tomar como ejemplo entonces trazamos un cilindro de equis distancia y venimos a operaciones y extruimos en este caso tengo una resolución súper baja y como pueden observar la circunferencia pierde calidad entonces para para cuando trabajen con piezas elevadas en número es recomendable trabajar de esta manera y cuando es ensambles pero cuando son piezas individuales lo recomendable es subir la calidad para que les dé los detalles correctos entonces para ello venimos a configuración y rendimiento ahí ya le sale esta paleta de acá abajo de la parte inferior de ir a la calidad de la imagen y aquí yo tengo puesto baja y colocamos en un 70% y ahí hace mejor bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el vídeo de hoy súper corto adiós